Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión os quiero grabar un vídeo simplemente diciendo dos cositas. Primero, felices fiestas, feliz navidad, espero que lo paséis con lo vuestro, que lo paséis bien, que tengáis mucho cuidado, que os emborrachéis y la cojáis muy gorda, pero siempre con cuidado. Lo segundo, quería daros las gracias. Gracias por estar en mi canal, gracias por haber hecho o haber compartido conmigo un año maravilloso, un año en el que hemos cumplido varios sueños, he encontrado un trabajo estable, en el que hemos montado un negocio, yo y mi, bueno, mi mujer, no mi futura mujer. Un año en el que me he comprometido, es decir, comprometido en cuanto a casamiento. Un año completo en el que hemos traído el 90% de los juegos top del momento, como por ejemplo Pokémon, Need for Speed, Luigi's Mansion, Borderlands 3, The Legend of Zelda, Gear of War 5, muchísimos juegos, el nuevo Demetro. Simplemente quería daros las gracias por haberme acompañado, quería deciros que gracias de verdad por estar ahí, quería daros una felicitación, quería hacerlo por aquí, porque no sé estas navidades cómo las voy a tener para poder hacer directo y para poder estar con vosotros, pero sí quería transmitiros pues mi agradecimiento y mi más sincera felicitaciones para que la intentéis pasar con los vuestros, para que lo paséis lo mejor que podáis, si no podéis pasarlo con los vuestros, pues lo más animado posible y nada, de verdad que ya os digo, daros las gracias por haberme acompañado, espero que este año nuevo me sigáis acompañando, que vamos a, prometo como siempre, traer todos los juegos del momento, el mismo día de salida, ya sea de Play 4, ya sea de Xbox, ya sea de esta día, ya sea exclusivo de Nintendo Switch e incluso prometo unboxing de las nuevas consolas que van a salir esta próxima generación en el 2020. Así que nada, muchísimas gracias a todos, nada, felices fiestas, feliz navidad, feliz año 2020 y nos vemos en los próximos vídeos, muchísimas gracias de verdad, adiós.